...pues los problemas que tiene nuestro consejo... ...es casi como todos los consejos pequeños de Asturias, de España, de Europa... ...que es el despoblamiento, es nuestro mayor problema, nuestro mayor reto... ...y donde tenemos que poner toda la carne en el asador... ...es un problema que por desgracia de los ayuntamientos podemos hacer poco... ...pero lo vamos a intentar por lo menos. Las propuestas para abordar los problemas de un municipio como este... ...lo primero es cambiar un poco la actitud de la gente... ...después de tantos de estos dos años y pico de pandemia... ...que ha lastrado el estado de ánimo, que hay un pequeño o gran problema... ...de desánimo, nuestro mayor objetivo va a ser intentar cambiar ese ánimo... ...porque a veces no es todo tan negro como se pinta... ...a veces tampoco tan verde como lo pintamos alguna vez los políticos... ...pero aquí sí hay posibilidades, yo creo firmemente, si no, no me hubiera presentado... ...ya es la tercera vez que repito como candidato a la alcaldía... ...con lo cual creo que si no tuviera yo ilusión y pudiera transmitir ilusión... ...no me metería en este nuevo sarao. En caso de gobernar y esperemos gobernar... ...la primera medida, como he dicho anteriormente, es la tercera vez que me presento... ...en tres mandatos diferentes, con lo cual no es ese símpito que llevas de... ...voy a hacer... ...no, lo primero hay que sentarse, sosegarse, mirar cómo está todo... ...aunque aquí somos pocos, como he dicho anteriormente, sí conozco todos los problemas que hay... ...pues los baches que tenemos en las carreteras locales... ...el problema de la carretera que une con Galicia por la parte alta del municipio... ...los problemas que podemos tener este año de abastecimiento de agua... ...tos esos problemas los conozco de sobra... ...pero no voy a hacer la primera medida, vamos a tapar los baches... ...o vamos a mirar el problema del abastecimiento del agua de X pueblo... ...no, lo primero es sentarse, sosegarse, con el equipo nuevo que formemos... ...tanto los concejales que siguen, que estaban en esta anterior legislatura... ...como los nuevos que vienen ahora, pues intentar cambiar la actitud... ...y ponernos a trabajar con ilusión y con las mismas ganas que en el año 99... ...cuando comencé con esto de la política. Los principales problemas Carlos Creso tiene en santo de la ley de dos cosas es la despoblación... ...unido a la falta de vivienda, de desempleo, de comunicaciones y de infraestructuras. Mis principales propuestas van en dos direcciones, primero atraer empresas... ...que puedan generar empleo aquí y contratar a la gente del pueblo para que... ...les venga bien a ellos, que es lo importante, luego lo segundo es darles vivienda... ...porque en los hoscos tenemos mucho problema de vivienda... ...entonces les daríamos facilidades para revitear casas... ...bueno, todo tipo de facilidades. Hablar con la oposición y con los vecinos... ...en que tenemos que ir todos unidos para mejorar la zona rural... ...que se tiene olvidada y que lo importante son ellos... ...no los que estamos en el Ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!